Mejor que hablar de contenido de todas las redes sociales, menciona aquella persona que más te ha entretenido dentro del universo del freestyle, obviamente marico Hey yo, coloquio excelente de Flow, estamos aquí en Gavira Show, otro día más relacionado totalmente en vivo Y tenía tiempo con los FMS a War, marico, pero como había estado en otra no había tenido tiempo como de votar Y aprovechando que estamos aquí en vivo, vamos a hacer las votaciones, no sé muy bien cómo es el formato, no entiendo muy bien cómo va a ser este pedo Ni qué me van a poner a votar, tampoco fue que consumí a tope mucho freestyle el año pasado, marico Creo que lo que más consumí fue lo que reaccioné con ustedes, así que tampoco es que creo que seamos los más expertos del pedo, cabrón Pero vamos a hacer nuestra votación, a ver qué es lo que sale, marico Mejor público, deja especificar el evento concreto en el que evite a los asistentes más entregados Mejor público, a ver, díganme ustedes cuál es el mejor público O bueno, el mejor público de todas las FMS Porque no tendría que ver ni Red Bull, o sea, serían todas las FMS Verga, no sé, yo creo que es el de Argentina, marico, la verdad ¿Qué dicen ustedes? Perú, Perú también podría ser, eh, Perú también podría ser Está difícil, a mí me gustó uno de FMS Caribe Pero es que FMS Caribe por lo menos ha tenido poquita fecha, marico Y el público de FMS Caribe siempre son países diferentes, ¿me entiendes? O sea, son públicos muy anímicos, pero no creo que sean como para... Es que no sé qué se evalúa en el mejor público El público que más grite, el público que más grite y más objetiva, o sea O el público que grite a todo el mundo por igual, no sé qué es lo que se evalúa como tal, ¿me entiendes? Yo digo que Argentina, marico, porque para qué, para ser un año donde FMS Argentina A mi forma de verlo, bajó mucho el show, cabrón O sea, bajó mucho la cartelera que tenía con los nombres que tenía, cabrón Se mantuvo la gente asistiendo a los eventos No sé si alguien me confirma que de vacío, pero hubo mucha gente en los eventos Y siempre ahí como bancándonos y apoyando Yo podría decirte que el de Colombia es una locura, ¿me entiendes? El público de Colombia donde va, marico, apoya bandera, marico, ¿me entiendes? Y grita bandera, cabrón, ¿me entiendes? O sea, podría decirte eso, ¿me entiendes? Y podría decir, no, es Colombia Pero yo imagino que en Perú también gritarán, ¿me entiendes? En México también gritarán O sea, no sé cuál sería el mejor público, la verdad Yo se lo voy a dar a Argentina, marico Creo que por ser de las FMS más perjudicadas y que las haya seguido manteniendo Me parece brutal Yo, porque mira, por ejemplo, en la FMS Chile Esa jornada de Paraguay, creo que fue Ese público estuvo súper loco, brother O sea, pero no es todo FMS Chile que está así, ¿me entiendes? Pero en otro país Entonces, no sé Se lo voy a dar a Argentina por lo que le acabo de explicar, cabrón Y porque ya ustedes están como conmigo, como así, FMS Argentina Pero como le digo, esto lo voy a votar Le voy a decir lo que yo pienso Y hacemos la votación Porque como te digo, no soy un tipo que estuvo viéndose cada una de las FMS Detallando como detalles como esto, ¿me entiendes? Como el mejor público Yo si estuviese rapeando el público, yo me lo vacilo, cabrón Mejor presentación Voto por el artista que más brilló en un minuto de presentación Cypher de un evento concreto Yo votaría por Biancucci, ¿eh? Yo votaría por Biancucci Yo votaría por Biancucci Cypher El problema es que no sé si habla de Cypher de FMS, ¿me entiendes? Pero eso es que estoy pensando en FMS O sea, estoy pensando en FMS No sé, marico O sea, son vainas de que no todo el mundo le No se le para mucha bola Yo voy a poner Biancucci, marico El mejor Cypher que vi el año pasado fue el de Biancucci Ah, sí, marico Ya está Que no recuerdo, cabrón No sé qué Hay muchos que se la crean en su minuto de presentación ¿Me entiendes? Muchos que incluso cuando estamos viendo Yo sé que en el stream diciendo a ustedes como este Este me gustó Este no Este sí Este no Pero bueno O sea, ustedes me han visto, pero Voy a poner Biancucci, marico ¿Freestyle favorito del público? ¿En sí que más ha disfrutado Ha disfrutado esta temporada? Verga, marico Esta temporada del 2023 Verga Yo me vacilaba letra Y han visto mis reacciones que ahora en FMS Caribe Creo que ha sido una locura Me he vacilado mucho a Chan En FMS México Obviamente Chan ha tenido más fecha Y por eso creo que ha tenido más caídas Este tío que ha tenido fecha En el estado un poco más apagado Pero yo me he vacilado mucho No sé, marico A Jota en Perú Siento que me lo he vacilado a Bandera, cabrón A Johnny Beltrán me lo he vacilado a Bandera, brother A Teorema, marico Me lo he vacilado a Bandera, brother A Filósofo en Perú Me lo he vacilado a Al mismo Cacha en Perú, marico Me lo he vacilado a lo que ha hecho Esta última fecha no conecté tanto Pero está en el mismo Cacha Por ejemplo, aquí me gustaría Que ya Letra hubiese terminado su temporada ¿Me entiendes? Porque es injusto con FMS que haría Con tan poco fecha Responder a este cuestionario, marico No tienen las mismas oportunidades Que los demás, cabrón A Replik me lo he vacilado, marico Con todo el loco tal como es, marico ¿Sabes por qué? Creo que se lo voy a dar a Se lo voy a dar a Letra Porque creo que es el que tuvo La batalla más viral el año pasado Quitando la de Papo Cacha Que fue una exhibición Creo que Letra vs Saki Es de la batalla más viral ¿Alguien me corrige? Hay una batalla más viral Que la de Letra vs Saki El año pasado creo que esa batalla Dio demasiado de qué hablar, cabrón Y obviamente fue por el Prime de Letra Y la buena actuación de Saki Pero fue el Prime de Letra Lo que resalta ahí Creo que es la batalla más viral Del año pasado Si no me equivoco, marico O sea, es el freestyler Que yo más me he disfrutado Ah, bueno, es que es el freestyle Que más he disfrutado el público, marico Yo creo que si fue viral Fue por algo, me entiendes O sea, a eso me refiero Yo me la disfruté a morir Me entiendes Creo que la batalla En mi reacción es una locura Y es porque me la disfruta a morir Y por eso creo que es la más disfrutable Sí, marico Me respeta Eso se lo voy a dar a Letra, marico Eso lo voy a dar a Letra Letra creo que este año Volvió a ser lo que No había podido hacer En su presentación anterior Y es volver a ser Ese Letra, marico Que apenas rapea Se lleva al público, cabrón Eso me parece muy contundente En Letra, marico Y no, yo entiendo Que ustedes puedan votar por otro, marico Me entiendes Esto va a ser muy Muy subjetivo, la verdad Me entiendes Ustedes pueden tener lo suyo, marico Por aquí dicen skill En el chat de TikTok Me entiendes Y Black Ode O sea, ya pueden tener Sus favoritos, marico Eso lo voy a dar a Letra Momento más épico Más allá de las batallas Buscamos aquel click mágico Divertido Fuera de contexto Viral que haya marcado El año De tu artista Creador favorito Ejemplo De otros años Pero en el escenario De Red Bull Larry Lanzando la copa Reacciones de streamer Verga, marico El momento más épico Del año pasado, bro El momento más épico Lo primero que pienso Es en eso, marico En Papo Lanzando el minuto ese Lo otro que me llega En la mente, marico Y es porque Ese Justo cuando Cuando yo me enteré Esto Lo tengo en la mente Porque cuando me enteré De estas votaciones En el grupo de Whatsapp Donde mandaron estas votaciones Me mandaron este click Como que Mira este click Increíble, ¿no? Lo mandó uno del grupo Y es la canción Que le hizo Capo A Quesada, cabrón Con Autotune No sé No me acuerdo la letra Pero eso fue Eso creo que fue muy viral Y fue épico, cabrón Y de uno fue todo Todos pusimos como que Dios mío Este ya ganó este Y es lo primero Que me llega a la mente ¿Me entienden? Como que eso también Fue un momento épico Pero No sé Creo que lo de la escrita De Papo Es más Creo que yo votaría más Por lo de la gente Coreando el minuto de Papo Ojo, no Más allá de lo que yo diga Escritas Porque suene mamón Pero Es lo de Lo de la gente Coreando ese minuto Creo que fue un momento Fuera de contexto Random Supone que hay improvisación ¿Me entienden? O sea Cuando entró Misionero En la FMS Caribe Eso fue increíble Eso fue increíble Pero aún siento que Siento que no supera Estas dos que tenemos aquí Cabrón Esa de Misionero Pero eso fue increíble Fue un momentazo Pelea con esta Clan Cuando rompe el monitor Marico Esa está buena Esa está buena Marico Lo único que daña ese clip Es que alguien me dijo en el chat De que ya el monitor estaba roto Marico No sé Marico Yo creo que me quedo con Con la de Papo Marico El público Melanie Mejor competencia underground Marico Menciona aquella compi Que es la que más brilla Por su esencia En las plazas Muy nacionalista Si se lo doy a Ratsinggrosería ¿Sabes qué? Yo se lo voy a dar Yo se lo voy a dar Yo se lo voy a dar A Ratsinggrosería Marico Me la estoy fumando Yo sé que Quizás no es No es la mejor competencia Underground Es que aquí Mira la pregunta Menciona aquella compi Que es la que más brilla Por su esencia Obviamente Ratsinggrosería No ha brillado A nivel internacional ¿Me entienden? O sea la reaccionamos Soen y yo Y la apoyamos nosotros Y vaina Y tal Pero no sé Marico Yo siento que ellos Tienen una esencia Y que es esto De no decir groserías Que yo no banco ¿Me entienden? Yo no banco Lo de que prohíban La grosería Pero verga Es una esencia de ellos Marico Y al final Creo que Gente como yo Que no banca esto Creo que ha subestimado Este formato Y mira lo lejos Que está llegando Este formato ¿Me entienden? Y los pelados Cada día Adaptándose a rapear Sin grosería Rapear sin grosería Rapear sin grosería Entonces Verga cabrón Al final Creo que están Si este formato Este año Se hace internacional Marico Yo no sé si Espera que este año Suceda o dárselo ahorita Como la competencia Underground Pero es que aquí Te están cuestando Como público Marico Y no sé Es que no me llega Otra competencia Underground Así que yo digo Verga vamos a hacerla Esta que quisiera Que gane ¿Me entienden? Porque yo sé Que a Rapear sin grosería Le falta ¿Me entienden? A ese escalón universal ¿Me entienden? Los pelados Están en su prime De subir el nivel Y que Venezuela No tiene foco mediático ¿Me entienden? Nadie reacciona a Venezuela Nadie expone a Venezuela ¿Me entienden? Son pocos Y los que ya le mencioné Es difícil Este Miranda Lee También es muy buena Liga en Venezuela Lo de Rapear sin grosería Se los menciono Por lo de las groserías Me parece algo Innovador A la hora de hacer su vaina Yo sé que Rapear sin grosería Es algo más Porque soy venezuelo Y quiero poner a Rapear sin grosería ¿Me entienden? Quiero detalles para mí Con ello Porque siento que se merecen Que se han tomado en cuenta Porque están haciendo Una gran labor Creo que con la final Nacional que se lanzaron Cierran un muy buen año de labor Y de ejemplo Para las otras ligas Cuatro barras Aquí en Colón Medellín Por ejemplo Medellín es otra liga Que conozco ¿Me entienden? Que sé que chambea duro Cabrón Cuatro barras chambea duro Y lo que está haciendo Es una locura Pero además Hay unos videos de cuatro barras Que vamos a reaccionar También se le daría O código de barras En Bogotá Que es la liga de Eleven ¿Me entienden? Que me parece que es una liga Muy profesional Pero muy bien hecha Y así Aquí yo podría mandar liga Nombrando muchas ligas Bien cabrón Yo voy a poner el 5 Sería por lo que le dije Marico Es algo mío Te pueden tener sus opiniones Y está bien Te respetas Pero yo voy a poner esta Marico Mejor Rookie FMS Lo mejor en su primera temporada FMS En excepción de Caribe E invitados Bueno En esta lista Ari Carrillo Coloso Dak Dibu Jaff Jessy Punga Jesús GLC Ken Singer D23 Majestic Mito Mous Nacho Piero Pista Pupi Racho Satin Verga Se le iba a dar a Jessy Apenas veía la lista Y Jessy es el único Que me tramaba Creo que es con el que más he conectado De lo que ha hecho Pero llegué a este nombre Que está aquí Pupi Y voy a votar por Pupi Sin asco Marico Porque me parece que Más allá De que es un personaje chimba Que salió un rookie chimba Me entiendes Siento que es muy diferente A todos estos que están aquí Jessy y Pupi Creo que L33 también O sea Si hay unos ahí Como con sus vainas Pero creo que es el más diferente De esta lista Y aparte de que Coño En la liga yo siento que quizás No ha brillado durísimo A pesar de que para mí Ha hecho cosas buenas Pero lo que hizo en México Me parece que fue Demostrar como De que estaba hecho Cabrón O sea siento que en México Demostró de que estaba hecho Con Dante Cabrón O sea Vieron como trató a Dante Cabrón O sea me parece que Y Dante no era un debutante Ningún rookie O sea me parece que agarró Un experimentado cabrón Y lo puso a caguear Marico Me parece que fue una buena Versión de Pupi Y que esta versión de Pupi También me transmite algo Marico Y me transmite que En FMS Colombia Quizás no ha explotado Ese nivel loco Que mostró en México Por la presión de los malditos puntos Cabrón Si no existían En esos malditos puntos Cabrón Yo creo que Pupi Podría mostrar Es que sabes por qué también Porque yo lo he visto Reper en las calles Cabrón ¿Me entiendes? Se marico todos los días Está en callejera con Chan Y yo lo he visto Reper en las calles Cabrón Y sé muy bien el nivel que tiene Y sé muy bien que en FMS Colombia No ha podido desbordar De esa manera Cabrón Se lo voy a dar a Pupi Muchos dirán que porque Es mi amigo Pero se lo voy a dar a Pupi A ver En FMS Que rompió Todo tipo de expectativas Revelación Yo esta si se la quiero dar A Chan Marico Pero no sé a quién Estoy dejando por fuera Brother ¿Qué dice el chat? Aquí me parece una buena revelación Pero a esto voy ¿Me entiendes? Aquí es una revelación A nivel como nosotros Aquí es como para que Estás aquí en los rookies Lo problema es que no está Caribe Pero o sea Aquí es como para que Estás aquí en los rookies El problema es que Revelación aquí te lo están vendiendo Como el en sí Que rompió todo Y no sé Marico Yo siento que para mí Chan Yo creo que yo estoy siendo Muy nacionalista Con mi votación O sea Porque ya al final Estoy votando En base a lo que yo consumo ¿Me entiendes? Es entendible Que esté jalando Para este lado Pero ¿Sabes por qué Chan? Marico Porque Chan en el FMS Colombia Llegando a esa final Demostró Pero en FMS México O sea yo siento que Chan Con lo que dice En el FMS Colombia La gente no le dio Como el respeto Que se merecía No le dio como lo Siento que no le reconocieron En el labor Como lo que hizo Sino que lo dejaron Como un segundo hombre Y como hacia el segundo lugar Y en cambio me parece Que dice México Es muy arriesgado ¿Me entiendes? Porque es empezar Otra vez de nuevo En un país nuevo Y volverse a meterse a la final Demostrar que No fue suerte ¿Me entiendes? O sea No tiene nada que ver Con la suerte cabrón O sea eso me parece Que es como romper Las expectativas Cuando llega a México Y pum Estar a punto de quedar Campeón de México O sea llegar a Colombia Estar a punto de quedar Campeón de México Llegar a México Y estar a punto De quedar campeón Me parece que Es romper las expectativas Es el único Creo que es el único El único traspaso Que se juega una final Alguien que me corrija Hasta el momento En Argentina No se ha jugado la final Aún si ya ganó Larry Y ningún traspaso Se jugó la final En España El traspaso No se jugó la final O sea es el único traspaso Que se ha jugado la final Yo no sé si es que Hay un mejor traspaso Pero si hay un freestyle Y el mejor traspaso Sería de él ¿Me entiendes? Aunque no El mejor traspaso Quizás se lo haría a Filósofo Quizás se lo haría a Filósofo O a Diego Pero a Chan Le voy a dar la revelación Y porque a Letra Le di la otra Letra creo que ha sido Revelación también En FMS Caribe Pero es que le quedan fechas Todavía ¿Me entiendes? O sea siento que le quedan fechas Todavía Eso me la corta Eso me la corta Yo creo que le quiero dar A esta Chan cabrón A ver qué nombre Podrían estar en vez de Chan A ver yo le soy totalmente objetivo BlackCode por ejemplo Le faltó Le faltó Es que mirá el BlackCode No pasó ni a la semifinal Por ejemplo A diferencia de Chan ¿Me entiendes? Y se entiende lo de Irse a otro país cabrón O sea Es que yo creo que A pesar de que Me parece que fue muy sorprendente Que él ganara Creo que nadie lo ha dado Como favorito Pero no sé Rompió las expectativas Pero por resultado No siento que haya Roto las expectativas A nivel de Freestyle maricón Bueno Aunque aquí también creo que Juego un poco lo de Chan Pero Chan me parece que también Aportó mucho Con el nivel de Freestyle Que entregó Reverse Reverse me parece Revelación del año A morir cabrón Reverse es de los Freestylers más nuevos Que más desconectados Que yo digo Uy que chimba como rapea cabrón Lo que pasa es que aquí Tampoco está Caribe cabrón Pero Reverse es de los Freestylers que he conocido Creo que es de los Freestylers Del 2023 que conocí Que más me vacilaba Broder Creo que es de los nuevos Que más me vacilaba cabrón Pero aquí esta revelación ¿Me entiendes? Es como el que rompió Todo tipo de expectativas Y a Reverse Todavía le queda mucha FMS ¿Me entiendes? La rompió en Red Bull Ojo no solo es en FMS Sale al principio Ah Es hablando de todo el año Los problemas importantes De todo el ecosistema de Freestyle Y tú vuelves a ser protagonista Responde a ese formulario Antes del sábado 27 de enero Oye 27 de enero Dios Oye 26 Bueno Entonces Biancucci Es el mejor cypher papá No hay duda Reverse me parece Ser revelación también Me parece una revelación cabrona Pero como te digo Siento que le faltan fechas ¿Me entiendes? Aún así Red Bull rompió Entonces ya si la sumas Red Bull Es como otro ítem Díganme ustedes en el chat ¿A quién pone? ¿A quién pone marico? Pero sí Pues esto está Muy beneko marico Pero es que también Es lo que le dije al comienzo Pues se la consumó mucho Lo de estos lados Mejor creador de contenido De todas las redes sociales Menciona aquella persona Que más te ha entretenido Dentro del universo del Freestyle A ver A ver Obviamente marico Sin mucha lora Mejor evento Marico No mentira No mentira Obviamente voy a votar por mí Marico Estar es loco Así yo he sido El canal revelación Marico O sea El canal revelación Del año pasado Este es el mejor creador de contenido Yo he sido El mejor creador de contenido Que ha salido El año pasado Marico ¿Me entiendes? El más diferente El más cool El más entretenido El primero que sí sabe Del pego Que se mete en la vaina ¿Me entiendes? O sea Gaviria es show Marico O sea Yo no voy a inventar Marico O sea Que no le haya Mucha vuelta Marico Mejor evento No considero que ninguno De los otros sea mejor que yo Marico Mejor evento Producción No mentira Mentira De la grana de creer De la grana de creer A ver El mejor creador de contenido El mejor creador de contenido Marico Es que por ejemplo El mejor creador de contenido Si la pregunta es Marico El mejor creador de contenido Marico Aquí no hay falla Marico Escuchen Esto lo voy a hacer rápido Muchachos No voy a dar mucho discurso Ni mucha logra Ok Esto lo voy a hacer muy rápido Hace un momento difícil Incómodo para mí Yo lo único que quiero Que ustedes lean Marico Pasemos a la siguiente pregunta Y que no me hagan hablar Mucho Marico Ok No me hagan hablar mucho Marico Ustedes saben por qué el loco Es el mejor Marico O sea Escucha El loco es el mejor Del 2023 Pero del 2024 Ni a palo Marico Ni a palo Marico O sea Lo voy a dar en el 2023 Porque en el 2024 Me apela La falta mano Marico Pero sí Vamos a ponerlo Como le decimos Que cita Vamos a hacer al queso Marico No no Para qué Es que es una locura La cantidad de videos Que suelta La cantidad De informaciones Que cubre Marico Creo que con lo de Carpe Diem Fue muy acertado Lo que hizo Me entiende Yo estaba Opinado igual que él Marico Incluso Lo de Carpe Diem Se iba a hacer en mi canal Cabrón Y creo que fue Muy acertado Haber decidido El canal de Quesada Marico Porque yo mismo Le dije Cabrón Ese loco Tiene más experiencia Me entiende Está más capacitado Y es porque Es el número uno De este peo Cabrón Me entiende El número uno De este peo Tanto por la empresa Que tiene construida A nivel de industria Cabrón Como todo lo que ha creado A nivel ya de fandom La gente dirá Que lo odia mucho Pero ese marico Tiene un fandom O sea Tiene ya Una comunidad Construida En su personaje Y en su peo Me entiende Podrás estar o no De acuerdo con lo que él hace Pero hablando de contenido De freestyle Marico Hay mucha gente Que consume freestyle Gracias a ese piro Marico Hay mucha gente Que todavía ve batalla De freestyle Por ese piro Me entiende O sea Se pone a ver Las reacciones Con él Me entiende O sea Entonces Eso hay que aceptarlo Cabrón Entonces a ver Mejor evento Realización Producción Formato Nivel De los participantes Cual fue Un día de 10 Mejor evento Marico Mejor evento Bro Me la ponen difícil Marico La Red Bull Internacional Ustedes dicen El problema es que yo creo Que en la Red Bull Internacional Falló No sé si hubieron Fallas técnicas Marico No recuerdo Creo que hubo una falla No recuerdo Quién fue Que le falló Una batalla Falló algo Pero Fue un evento Demasiado viral Todo el mundo De lo de FMS Caribe Aguantaría también Pero es que yo creo Que las producciones De FMS Han estado muy sucias Cabrón Me entiendes De más que si pongo FMS Caribe Deben haber Quizás las FMS Caribe Estuvieron fallas O no sé Marico O sea Creo que aquí Se lo voy a la Red Bull Internacional Creo que fue un evento Gigante Creo que todos Terminamos como Que la creo El 5 vidas Oh El 5 vidas La pone loca El Gaviria No pero Hay verga Que el Gaviria Votando por Que sabe Yo votando por Gaviria No cabrón Pero es que Mira yo voy a explicarlo Muchachos Si yo soy tu creador Número 1 Cabrón En serio Mira Hasta me sonrojo Me entiendes Me emociona saber Que puedo ser El número 1 Para alguien Me entiendes O sea En esto de la creación De contenido Si ustedes piensan Que yo soy su número 1 Cabrón Es algo que me emociona Y me lo vacila Y voy a seguir trabajando Para que no sea Solo el número 1 Para ustedes Sino para A nivel de estadística Seamos el número 1 De verdad Y podamos decir Mira somos el número 1 De esta mierda Pero Hablando de Quien es el mejor creador De contenido Me parece que es el que sabe Cabrón Me entiendes Y que nosotros estamos Saliendo a pena Y que vamos por un buen camino Maricón Apoderando del movimiento Cabrón del sistema Pero que Que vamos saliendo a pena Cabrón O sea Me parece que No tendría sentido Tal por Por mi yo Viéndolo Si siendo objetivo Maricón Red Bull Internacional O 5 vidas Maricón Si mano Este año Voy a trabajar duro Para que a final de año Votemos por Gaviria Show Cabrón O sea Acordar de mi Red Bull Internacional O 5 vidas Maricón El 5 vidas Es que el 5 vidas Estuvo impecable Hice la vuelta Y el 5 vidas La volvió loca Maricón Todo el mundo dijo El formato Que va a revivir El freestyle Y tal O sea La Internacional Es porque tuvo Por todo lo alto La Internacional Hue viral Todos los videos De las reacciones Que dice La Internacional Están virales Cabrón O sea Una locura Como se habló demasiado El chuti Me está preguntando Que en que FMS Estoy yo Maricón Como huevo Y que tatufes Mala leche Puro venezolano No maricón Yo creo que se la haría Última Inter De asesino Yo pensé que era un evento De FMS No Mira que se puede votar Por cualquier competición Incluso en la del underground En las batallas underground Si no votaba por Racing 2 sería Me acaba de llegar a la mente Mira el buen rap Me parece que es una batalla Underground Que se ha hecho anotar Este año ¿Me entiendes? Pero aquí maricón Yo creo que se la idea La Red Bull Yo hace la Red Bull 5 días Maricón Creo que Red Bull 5 vida ¿Sabe por qué se la idea Red Bull 5 vida? Porque el Red Bull Internacional Por todo lo que se juega Y por la importancia De lo que representa El torneo Siento que por eso Lo vemos tan loco Pero el Red Bull 5 vida Maricón Sin necesidad De que se estuviesen jugando Nada Hicieron de ese evento Algo muy disfrutable Cabrón Sin necesidad De estarse jugando Nada Entonces yo se la idea 5 días Por ese mérito Cabrón O sea Es mi forma De verlo Ya ustedes verán Por quién votan Cabrón Sí, sí, sí Lo que dice El Foxito O sea Fue muy impecable La verdad Todo Y como te digo Hicieron de una batalla Donde no se jugaba Nada Maricón Algo brutal Cabrón Mejor labor periodística Entrevistadores Redactores Locutores Corresponsables Quien te ha facilitado La mejor información Del freestyle ¿Cómo así? Maricón Van a hacer voto otra vez Por Rodrigo Que sea No te creo Adriana Jiménez Alonso Gomero Daniel Dios Maricón Si esto no lo ve nadie Brother Come a Juan Orteli Por favor ¿No sale Juan Orteli? ¿Por qué no sale Juan Orteli Bro? Es que no conozco a ninguno Es más marico Esto no lo ve nadie Marico Y cuando lo veo Marico Voto por Nacho Que lo conozco El colombiano Pero mamahuevo ¿Por qué no está Juan Orteli Como entrevista? Yo creo que Juan Orteli Con los fade-offs Marico Demostró este año Según uno de los entrevistadores Lacras cabrón Lacras 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 Marico O sea Es más Y creo que Empecé a valorarlo más Cuando vi el fade-off De Liga Barrabás De la Liga Chilena Que armaron Porque me doy cuenta Que en el fade-off De el menor Y si en la de marico Un fade-off Que puede haber estado mejor Si Juan Orteli Se estaba haciendo las preguntas ¿Me entiendes? Entonces yo no sé Aquí debe estar Juan Orteli Marico Pero aquí no está Soben Marico ¿Cómo voy a votar Soben aquí? Y como te digo Yo no estoy votando Porque me caigan bien O porque me caigan mal Marico Se acaba votando Porque de verdad Siento que se lo merezcan Y siento que Soben se lo merece Voto por él Sin asco cabrón Pero también sería muy hipócrita Marico Votar por él Solo porque sí cabrón Eso creo que tampoco es sensato Pero aquí no sé Mira por ejemplo Aquí no sé por quién vota Marico Aquí quiero votar por Juan Orteli Bueno ya saben que no voté por ninguno Porque quería votar por Juan Orteli ¿Tu speaker favorito? O sea O no de FMS Virga ¿Cuál es el host? Marico Yo por ejemplo Son vainas que yo no le No estoy pendiente ¿Me entiendes? O sea Sé cuáles son los hosts Pero es que Misionero No estuvo activo este año Como host cabrón Solo hosteó que dos Ah bueno Están en FMS Caribe ¿No? A Misionero Es que no sé marico Yo siento que por ejemplo Esto es personal ¿Me entiendes? Yo sé que ustedes pueden estar en contra Y esto puede sonar mal Pero es que para mí El mejor host Está entre El equilibrio Que tiene Misionero Esa energía loca Que tiene Misionero Que me parece que es energía marico Una locura Cómo controla la masa marico Cómo dirige Cómo desborda tanta energía Cómo hace que las batallas Se enciendan o se apaguen Pero Lo he visto muy perdido Con el formato Desde que regresó a Caribe ¿Me entiendes? A la hora de los formatos Lo he visto muy perdido marico Yo siento que eso también es parte De ser un buen host ¿Me entiendes? Saber los formatos Que viene, que sigue Me parece que eso también Es ser buen host loco ¿Alguien me está llamando? Llamando mercenario Estoy en vivo papá Escúchame Te voy a hacer una pregunta ¿Quién es el mejor host del 2023? Para ti El que tú me digas Voy a poner Es el único año En el freestyle Al que no le he hecho Seguimiento a todo Al mismo tiempo Mano Ustedes están diciendo Sarita todo Porque se la pasan Buceando hacia Sarita Marico Sean serio bro Yo pondría A Mision o a Naso Misionazo ¿Te lanzarías ese Misionazo? Holy shit Barras Verga marico Yo te voy a decir algo En el 2022 Yo estaba convencido Que era beca de ella ¿Y en el 2023? No sé si mantuvo su pick Porque no me he visto Ni una FMS España Dios Ni loco papi Ni loco Pero coño Y las otras FMS Verga papi Escúchame Tampoco Es que no sé Caribe No no Para 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 Ya yo te voy a decir A quien A ver pues Venga yo me voy a quedar Con Con BKH Tipo Porque ese loco Me parece que Suena como un videojuego ¿Estás listo? No huevo nadie Ese loco Me hostearon Y yo salí en el demonio Regras como Liu Kang Así me voy a pasar Y coda Si me voy a morir Claro Pero ustedes no me van a creer Como les digo Lo de esta Esta sincronización Marico Entonces yo siento que Misionero en su regreso Marico Le hace falta adaptarse Y como te digo También es injusto No ha terminado Toda su temporada de FMS Y yo estoy con Con este marico A mi parece que Metz en Perú Era una locura Pero en Chile Me parece que con Caillou Me parece que como dupla No hacen bien Pero ya Metz no brilla Tanto como brillaba en Perú ¿Me entiendes? Cuando era allá Yo creo que como dupla El y Caillou Me parecen brutal Siento que tienen buena sinergia Oh shit Pero no sé Marico A mi me parece Como el más El más correcto A la hora de hostear ¿Me entiendes? Me parece que es el más correcto A la hora de hostear Marico Con el formato A la hora de decir Todo impecable Me encanta esto De ponerle apodos A los freestyler Esto de hablar Como un videojuego Marico Y mirar que Metz en Perú También es algo que a nosotros Como que nos emociona ¿Me entiendes? O sea Esto de que No sé A Bene le diga Iceman ¿Me entiendes? El hombre de hielo Eso es emocionante Y el Beca Es lo que tiene ese equilibrio Marico Eso lo haya del Beca Es también como Que ojo Ojo Con el Vaca Me pasa lo mismo En Vaca Es demasiada energía Cabrón ¿Me entiendes? Demasiada energía Igual en Vaca El año pasado No estuvo como tan activo El todo Y con Naso Por ejemplo Con Naso Que es panita mío ¿Me entiendes? Esto creo que nunca se lo he dicho A él personalmente Pero es panita mío Me pasa que también Es muy concentrado Con los formatos Pero le falta Ese desborde de energía Que quizá tiene misionero ¿Me entiendes? Que quizá tiene Eso O sea Le siento que le falta Ese desborde de energía O sea Dominar las masas Que me parece que eso El mismo misionero Lo tiene muy bien ¿Me entiendes? Y BK es Me parece que no lo tiene Como misionero Pero se va a hacer muy bien Cabrón Y aparte El formato Me parece que es de los mejores Que lo siguen Voy a votar por BK Mejor DJ Maricón Verga A mí personalmente Aunque no lo crean Me gusta mucho JVit Maricón Se lo juro cabrón Me gusta mucho JVit Por algo Es de los pocos Que sin ser de los países Meistrin Se ha dado a conocer JVit no tuvo que esperar FMS Colombia Para hacerse conocer Se hizo conocido Antes de FMS Colombia Pero Yo voy a votar por demandado Maricón Siento que se tienen que darle Un premio Porque tiene años Siendo de los mejores De los DJs Que me vacilo burda DJ demandado Pero también hay que Acotar algo aquí Maricón Hay que acotar algo aquí Y que yo no sé Si esto lo sabe el público Pero voy a decirlo Y es que Ellos no hacen las pistas Que suenan No hacen todas las pistas Que suenan Por lo menos no todas Ellos no hacen todas Las pistas que suenan No las hacen ellos Ellos Tienen unas carpetas Que les mandan Mira aquí están todos los bits Que se pueden utilizar Para esta fecha Y ellos escogen Y depende de los que ellos escojan Mandan esa carpeta Al siguiente DJ Y el siguiente DJ escoge Y obviamente ya no puede escoger Los que escogió el DJ anterior Entonces mira que Es como algo también Como de que Por ejemplo Si primero es este FMS Van pasando los bits de todos Van escogiendo Entonces como que No es algo como que No los bits de estos Son los mejores Los bits Porque no son ni bits de ellos ¿En qué es lo que Hay que darle crédito aquí? La lectura que tengan De las batallas ¿Qué pista poner? ¿Cómo está el ambiente? Caliberarlo No sé A mí me parece que demandado Escoge muy buenas pistas Y ojo con lo que ponen De Atenea Que Atenea también es De las que digo Que pista tan lacra Se pone Creo que En los que es Boombap Cabrón Atenea tiene los mejores Boombap Pero yo voy a votar Por demandado Creo que se merece Un reconocimiento Porque es muy bueno El mejor juez Tu juez favorito Sea o no sea De FMS Maricón Dios Arcanes Maricón La marapilla Es que Es que es muy difícil Votar por el mejor jurado Porque no sé Cómo votan los jurados Cabrón Tenía que estar viendo Cómo votan todos los jurados Si pongo Biancucci También sería hipócrita De mi parte Porque yo no estoy pendiente De cómo vota Biancucci Soen también No estoy pendiente De cómo votan Soen Más bien con Soen He tenido roce Por la forma en la que vota Maricón Acapella en Estados Unidos Yo no vi cómo votó Acapella en Estados Unidos Sería muy hipócrita Maricón Yo se lo voy a dar a Arcan Creo que Esa foto Donde él está votando Por Joy Que el maricón Y los otros Por Mecha Es épica Esa foto va a pasar a la historia Y de verdad No sé la respuesta No sé en cuál Bueno Creo que la del teorema Versus el menor Es la más debatible Creo que en esa Hay mucho peor Por la opinión Muy del lado del menor Pero la verdad Me vi un video Del corral de Jimmy Creo que fue Y de verdad De ese pequeño resumen Sigo creyendo Que ganaba teorema Pero hay que volverla a ver Te doy el beneficio De la duda Igual como te digo En mi reacción Y como lo digo después Es una batalla igualada Que no es para quejarse Si le hubiesen dado el teorema Yo no hubiese dicho Tonco maricón Una batalla igualada Donde puede haber ganado cualquiera Entonces Voy a poner Cángel Mejor postline La barra del año Aquella que te hizo saltar Por encima del resto Por favor Ponga una frase característica De la Rima Y su protagonista Para poder contabilizarla El voto ejemplo Ganado el 2022 Asesino Volvió más por ustedes Que por mí No voy a leer el chat Porque tengo una mente Venezolana Marico Mi mamá Me lo juego todo Pero quiero pensar Que si hay otra Más lacrame Lo primero que ella pone ahí Es letra Mamá huevo Me respeta Así mismo marico Pero es que eso De primero que nada Primero que nada Bendiciones para Colombia Hacenos un postline Marico ¿Cuál sería la de Chan? A ver ¿Cuál sería la de Chan Javier? ¿Cuál sería la de Chan? Aquí es David contra Goliat Que ese bueno de verdad Dios Es muy buena marico Ese fue un postline Sote brother Ese fue un postline Sote Ese creo que es mejor Que este de letra brother Lo que pasa es que el de letra Me parece más improvisado Marico La menor La de trilogía de Teo No la recuerdo Si el diablo no sube al infierno Hasta el cielo Bajo al infierno Buscarlo O sea no me gustó la construcción Ya votaste por MP O RQ Tendrás que ver Te veo en YouTube papá La de Sweet ¿Cuál marico? Ah es la escrita del año ¿Cuál de Sweet marico? Pero no me digan La de tal Díganme ¿Cuál rima mamahuevo? ¿Cuál rima? La de letra versus Johnny Comparamos la barriga Entonces te haría daño No esa no marico Es que mamahuevo Tiene que ser un postline Que haya marcado el 2023 Marico El mamahuevo me respeta Marcó Creo que hay una de asesino Contra Chuty marico Que es muy buena la construcción Pero esa de reverse Marico Esa de reverse fue buena Esa rima cabrón Esto es muy Esto es muy 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 loco Porque marico Te puede quedar Aquí tenían que ver Para el próximo año marico Como recomendación Estos premios Tienen que subir los videos Por los que hay que votar ¿Me entienden? Los candidatos Escoger Cuáles son los que van a participar Marico Y los candidatos Porque es muy difícil marico Mejor postline marico Tiene que ser frases Que trasciendan mucho marico A mi me gustó más la de Yo no rapeo La de asesino La de morocho Uy que pero Que piro Claro Pero es que sabes Cuántas rimas hay Que han parado la batalla Mamahuevo La idea del mejor postline Es que trascienda Porque si una frase Que postline Que mamahuevo Que haya trascendido ¿Me entienden? La de chute asesino Del infierno No me convence bro Por su ipad Y no voy a votar marico Esa pues que están mandando Del rugidor león La de chan De un chino Dueño del putero Esa estuvo graciosa cabrón La de clana cacha Cacha para que te Para que desciende Esa estuvo buena marico Esa estuvo buena Esa de Kian También estuvo buenísimo No al necro También tuvo una buena El jota Por ejemplo Hay una que me acuerdo Clara de jota marico La de Yo también hago tito Pero no hago cosas raras Todas ayer en tito Te dibujaste una pinga En la cara Que la construye Las cuatro líneas También es buena No sé cuál es el mejor postline Marico Estoy pensando Y quiero dársela ¿Qué es tongo marico? Tongo es un país marico Queda al lado del congo Hay muchas marico O sea es muy difícil Tiene que ser un postline Que haya trascendido muchísimo Marico Que haya cambiado algo En el freestyle ¿Me entiendes? Que sin ese postline El freestyle no fuera lo mismo Marico Anestesia Y sin el tito Sopla aquí Para que te salga el aladito Claro Black code Cuando mató a Ratzel Con lo de Soteldo Marico También fue una locura Brother Ahí hay postline buenos También ¿Me entiendes? Es muy difícil bro Esto es muy difícil Marico Porque nos ponen aquí A hacer un trabajo Que ellos tenían que haber hecho ¿Me entiendes? Que era buscar estos videos Marico O sea Hay que ver un resumen De las mejores rimas del año Eso es verdad Voy a poner aquí Qué difícil Mejor minuto Marico Mejor minuto bro Esto cada vez se complica La mejor batalla Mejor minuto Y mejor batalla Marico El mejor minuto Se lo quiero a Reverse El mejor minuto Se lo quiero a Reverse Pueden haber mejores minutos Marico Pueden haber mejores minutos Y lo sé Lo sé Pero ¿Sabes por qué Se lo voy a dar a Reverse? Porque se merece un reconocimiento Porque ese día Marico Fue de los pocos Que se animó a rapear Así como rapeó cabrón Esto es de todas las competiciones Marico Se lo quiero a dar a Reverse Marico No sé Se hace que el minuto Por ejemplo De Letra contra Saki Estuvo muy bueno Ya lo estoy nominando A Letra allá arriba No quisiera volverlo a poner aquí Y no recuerdo otro minuto Tan bueno Como el de Reverse Marico O sea Fue de los En una red bull internacional Marico De los pocos Que tuvo los cojones De rapear de verdad Cabrón ¿Me entiendes? De los pocos Y fueron poquitos Cabrón Lid 33 Pero es que Lid 33 ¿Cuál es el mejor minuto? Es más Y lo que logró Reverse con ese minuto También fue de impacto ¿Por qué fue de impacto? La gente recuerda más Ese minuto de Reverse Que lo que hizo Nitro ¿Me entiendes? Que llegó más lejos que Reverse Hay que hablar Que quizás haber llegado Más lejos en la competición Entonces no sé Que otro minuto Me estoy dejando por fuera Porque pueden haber Mejores minutos en FMS Pueden haber minutos buenos Pero Se lo voy a dar a rever Marico Y la mejor batalla La mejor batalla Deme opciones Marico Es que no me acuerdo Cabrón Estas encuestas sin video Es muy difícil Porque uno tiene que acordarse De todo Filosofos Todos buenos minutos Filosofo para mí O Diego Filósofo Y Diego en sí Hubiese sido para mí Uno de ellos Hubiese sido el traspaso del año Junto con Bueno a Channing La revelación Porque rompió las expectativas Pero ellos para mí hubiese sido El traspaso del año Porque Diego Era un traspaso Que no se le tenía fe Cabrón Y en Colombia Está rompiendo Y Filosofo Fue un traspaso para Perú Que era como que Ah es como Sirata Y en Perú está rompiendo Me parece que son Dos buenos traspasos El Teo versus el menor Pero eso sería 2024 Eso fue lo primero que pensé Marico La de Teo versus el menor Chuty versus asesino Podría ser la mejor batalla Por el contexto Pero Este que no es una batalla Que me volvía a ver ¿Me entiendes? No es una batalla Que yo diga Oh que batallo Vamos a ver Vérmelo a través de esa batalla No Teo versus el menor Si hiciera una batalla Que me volvería a ver ¿Me entiendes? Varias veces Pero es que yo creo que también Esto es 2023-2024 Porque tienen que esperar Que se Mira ves 2023-2024 Porque tienen que esperar Que se acabe la temporada El Teorema del menor Contaría como este año también Marico Yo pongo Teorema del menor Si yo pongo Teorema del menor Y quedó fe piola Marico Y el que diga lo contrario Tiene toda la razón Es 23-24 Porque tienen que esperar Que termine la temporada Del 2024 ¿Me entiendes? Queda muy bueno Marico De los más coherentes Del que habría hecho Marico Mira A 4-3 horas De que termine el formulario Ah pero la juro Tengo que ponerlo El periodista Marico No voy a votar por Nacho Porque es colombiano Mano ¿Qué vamos a hacer? Es que no conozco más ninguno Brother Y quizás si los conozco Y no los conozco Con este nombre ¿Me entiendes? Vota por el colombiano Mano Ya está Rótalo Vete Votar por este Nada más por el nombre Marico Rótalo Pero para votar por alguien Que ni conozco Marico Prefiero votar por alguien Que conozco Brother La verdad La juvones la creo La juvones la creo Hey yo Bueno esta fue nuestra Votación Creo que esta votación Va a durar bastante Rey Tienes que a mí Yo mando Porque pensé mucho Es que es muy difícil Creo que como recomendación Deberían de hacer esto De escoger los videos Escoger las rimas Escoger los videos Escoger ya las cosas Para que podamos votar Por opciones Creo que es más fácil Porque a la hora de Creo que es el trabajo Que tienen que hacer Como los creadores de premios Porque a la hora De nosotros Preguntarme Aquí mira ¿Cuál fue la mejor rima? Nada Tengo que acordarme Brother Tengo que acordarme Brother Pero Nada Creo que Vieron más o menos Por las cosas que votaba Como le dije al comienzo Hasta que vengan para acá Con su hate Muchas cosas Pueden pensar usted Diferente Porque o sea Yo consumí prácticamente Todo lo que le transmití Aquí en Twitch Y lo que subí a YouTube Me entiendo O sea que no Dampoco sé que me mamé Todo el 2023 de FMS Y todas las competencias De Freestyle Underground Ni todo full No sea es mentira Brother Entonces estoy votando En base a lo que pude vacilar Así que nada Esta fue nuestra reacción Sobre las premiaciones De los FMS Aguari Sobre nuestras decisiones Coméntame Que hubiese votado Tú por quién Y no te olvides De dejar tu like Tu comentario Tu compartida Y unirte a la gay manía ¿Verdad? Yo pienso seguir No sé por qué No me ignoran a mí Si yo pienso seguir Yo pienso seguir